Hola y bienvenidos a este curso de Moodle Práctico. Vamos a crear una serie de cursos y los contenidos. Para ello en primer lugar entramos en el sistema, aquí. Ponemos la contraseña de administrador. Y ya estamos dentro del sistema. Es posible que nos aparezca en inglés, es muy fácil cambiar el idioma. Pinchamos acá y ya aparecerá al cabo de unos segundos toda la información en castellano. Bien, nos vamos a cursos. Agregar editar cursos. Aquí encontraremos todas las categorías de cursos. Nos interesa gestión informatizada de empresas que vemos que no tiene ningún curso ni ninguna subcategoría. Pinchamos aquí. Vamos a crear una subcategoría nueva que va a ser facturación. Pinchamos y agregamos una subcategoría. Y el nombre de la subcategoría será facturación. Guardamos los cambios. En este área de texto podríamos escribir más cosas, comentarios sobre la subcategoría, pero no lo vamos a hacer. Vemos ahora que tenemos las categorías en este área con las subcategorías. En nuestro caso era gestión informatizada de empresas. Una vez que hemos entrado en la subcategoría, vemos que aparece aquí, facturación. Pinchamos en ella y vamos a agregar un nuevo curso. No hay curso en esa categoría. Y aquí añadir un nuevo curso. Lo añadimos y aquí viene la parte más interesante del tema, realmente lo importante. Nombre del curso va a ser facturación, ejercicios, obligatorios. El ID del curso podemos poner, facturación, de obligatorio. Podemos poner una pequeña descripción, por ejemplo, ejercicios, obligatorios, de facturación. Bien, el formato será tema. El número de tema nosotros lo decidimos. En realidad lo que vamos a hacer es subir una serie de ejercicios que los tenemos aquí, que son un total de 7 lecciones obligatorias. Bien, entonces ponemos 7 temas. La fecha de inicio de curso ok. Todo esto está ok. No hay ningún problema. Esto quizás lo podríamos modificar. Depende del tamaño, pero es el tamaño máximo del sistema. No hay problema por el momento. Bien, si os dais cuenta, no hay fecha de inicio de matriculación. Como son cursos abiertos, aquí en disponibilidad fundamental tenemos que darnos cuenta, tenemos que poner que está disponible para los alumnos y en acceso de invitados, como estamos haciendo un campus con acceso libre en este momento, vamos a decir permitir entrar a estudiantes sin clave. Pero observad que tenemos la posibilidad de poner con clave, lo cual imitaría la entrada a solamente aquellos que conozcan la contraseña. El resto está ok y ponemos guardar cambios. Aquí nos aparece toda esta información y ya estaría hecho. Si nos vamos a Azpe, a Cursos de nuevo, a Cursos, agregar editar cursos. Vamos a hacer un curso. Como un rápido repaso de lo que acabamos de aprender, ponemos facturación, por facilidad copio esto y simplemente pongo recomendados. Y en ID del curso ponemos facturación de recomendado. El resto no vamos a hacer nada. Ejercicio, bueno, podemos poner aquí ejercicios de facturación recomendados. Nos aseguramos y vemos que en la carpeta de los recomendados tenemos un total de 11 ejercicios. Vamos a ponerlo 11, formato semanal y recordemos que como es un curso abierto tenemos que permitir estudiantes sin clave. Guardamos cambios. Perfecto. Tardará más o menos dependiendo de esto, pero ya tenemos facturación REC, como vemos aquí. Bien, pues vamos a añadir ejercicios a estos cursos. Lo haremos una vez y con esto el ejercicio está ya terminado. Nos vamos a Cursos. Agregar editar cursos. Buscamos el curso que nos interesa. Facturación. Y pinchamos en el curso. Como veis, no hay ningún elemento aquí metido, pero si activamos la edición, podremos añadir un recurso, es lo que vamos a hacer, que va a ser enlazar un archivo a una web. Le ponemos un nombre, ejercicio obligatorio de facturación. Y buscamos un archivo. Le pongo esto aquí, es un pop-up que se abre, pero vemos que aquí podemos dar a examinar. Buscamos donde tengamos situado el elemento, en este caso en el escritorio. Hazpe, facturación plus 1. Vamos a examinar. Porque es en el escritorio. Hazpe, facturación 1. Subimos el archivo. Este proceso tardará más o menos, dependiendo del ancho de banda, del peso del archivo, etc. Dependiendo de la hora del día también influye. Y ahora, lo importante, escogemos. Y ya lo tenemos aquí. Lo va a abrir en la misma ventana, y el resto por el momento no es interesante. Guardamos cambios y regresamos al curso. Y aquí aparece, ejercicio obligatorio de facturación. Vamos a hacer otro. En este segundo, agregamos un recurso que es un archivo o una web. Pegamos el mismo nombre. Y buscamos el archivo como hemos hecho anteriormente. Aparece esta ventana, es decir, los archivos que ya estaban siguen estando aquí, pero subimos un nuevo archivo, examinamos, nos guarda de donde estaba y elegimos el segundo archivo y lo subimos. Una vez subido, lo cual tardará más o menos, tenemos que escogerlo y ya tenemos el recurso disponible en Moodle. Veis, lo escogemos y guardamos cambios. Ya tenemos los ejercicios.